Miles de jinetes mexicanos y de origen también de los Estados Unidos participaron de esta cabalgata para honrar al héroe Pancho Villa. Vamos a verlo. Que reúne miles de jinetes entre México y Estados Unidos, tuvo su inicio como extradición para honrar a Pancho Villa, el icónico héroe de la Revolución Mexicana, a más de 100 años de su muerte. Este evento, que inicia en Ciudad Juárez y tiene un recorrido de 600 kilómetros hasta concluir en el municipio de Parral, donde falleció el homenajeado, busca que su historia perdure a lo largo de las generaciones, según expresó el coordinador del evento, José Miguel Salcido. Y creo que tiene un valor fundamental en este momento en que a veces perdemos un poco la perspectiva histórica y necesitamos recobrarla porque solo los pueblos que conocen su historia pueden aprender de su pasado. El recorrido a caballo cubre seis municipios de Chihuahua, el estado más extenso del país y lo hace una de las cabalgatas más largas del mundo. Además, para sus organizadores y participantes, se ha convertido en un símbolo con el que buscan mantener vivo el interés por la historia de los revolucionarios de la región, quienes junto a Villa fueron parte crucial de la Revolución Mexicana. ¡Suscríbete al canal!